Hoy tenemos salmón, acompañado con una salsa de mostaza, eneldo y azafrán. Medio salmón, en filetes, y de raciones. Al salmón lo metemos en el sartén y mientras tanto hacemos la salsa. El azafrán, eneldo. El salmón, cada lado dos minutos, como se apetezca, poco más, poco menos. Y os debería quitar algo así. Buen provecho. 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 Buen provecho.